Hola, bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Geraldi y los quiero invitar a que se suscriban y activen la campanita de notificaciones. Bye! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones! ¡Suscríbete al canal y activa 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 notificaciones! A los presentes no era el mismo, atraso a olvidar, quedo mi pobreza Con pinta cejas, monta a mí, te lo has solicitado el señor Char Con eso cerramos Agarren los tapones viejos Se llama que me entierren con la banda y con eso nos vamos Y una disculpa a mi compita cejas Para estar dando la oportunidad de echar un último tema Nosotros, con gusto le echamos Se llama que me entierren con la banda y que suenen con esto Allá pasó bastante marco, si fuera su gente El día que lluevemos, les te quedé como encargo Que me entierren mis dolientes con una banda tocando Sería muy triste mi entierro si me despiden llorando A gusto me marcharé porque disfrute la vida Mujer estudia un montón y aventuras divinas y el amor más sincero de mi mujer consentida Es que suene fuerte la banda cuando me vaya Y aquellas que me quisieron que no se queden llorando Mejor que toquen la banda y estaré escuchando Y ella me march irony Y ella me marcharé con el gobierno de la banda y estaré escuchando Que no se queden llorando Y yo también mi amor Y yo también lo que quiero 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 Allá para Cirilo Maldonado Está solicitando Un temita Claro que lo vamos a confesar Se llama la luz de tus ojos Y con eso nos vamos Y que suene de momento Hoy te venía a buscar Porque ya no aguantaba Tenía ganas De ver tu sonrisa Y de ver tu mirada Hoy te vine a buscar Porque tuve la antoja De poder De mirar de cerquita De la luz de tus ojos Gracias Con permiso Gracias Quedan muy buenas manos Señor Cejas Y la manda a fuego Gracias A la isla De la platera Por el monte Su maleza Les disparaba Chumarris El pescado Con la fresa El burrito El 08 Demostraron Su grandeza Dice que en redes sociales Todo aquello publicaron En aquel enfrentamiento Al pescado lo mataron Pero todo ha sido falso Porque se la percidaron Porque se la percidaron Pensaron la cosa fácil O les ayudó el destino Quedaron muertos Quedaron muertos mirados A la orilla del camino De la gente del pescado Y del gobierno Amarito Otra vez pasó lo mismo Se les escapó el pescado Y el chumarris con la fresa Puro gallo Y el burrito 08 También te va a dar sobrado Gente brava del pescado Lo protege con respeto Lo rescataron Lo rescataron con huevos Todos lo daban por puerto También se le dio lo vino Al Colima con el ocho Todavía sigue en lucha Por todo tierra caliente No jalen mucho la riata Para que no se reviente Listo para lo que sea Están juntas con su gente Están inducidos Listo para lo que sea Trabajo El Comunista El Comunista Están involucionando Lo 다양한 Fastest Loになle El Comunista Cuidado Me convertí en traficante, primero ayudante, de un hombre famoso Quiero cambiar las cosas, la vida es curiosa, al sol poderoso Luchando y trabajando, allá por Durango y por Zacatecas Por muchos otros lugares, allá por locales, también a Oriental Y no se quede mi viejo, es el rey de la tierra carente Se casó su mano, se volvió Esa cárcel de Coyucla, hace algunos años, fue un prisionero Pero no pude aguantarme, tuve que jugarme con mis compañeros Me gusta tener mujeres, que sean decididas, y que me desean bien Y cuando estoy con mi gente, que toque la banda, las veinte mujeres Cuando ya me respiro, de mi gran ranchito, que me dio a nacer Es el ancho de las palmas, tengo muchas ganas de volverme a ver Ahí están los corridos que traemos en esta noche, estamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!